Ya estamos de regreso queridos amigos en la libertad de creer. Le voy a presentar a usted a un hombre increíble que ha llevado una vida increíble, ahora es cardenal, lo creó cardenal el Papa Francisco, se llama Ernesto Simoni, él es albanés, o sea de Albania, durante el régimen comunista solamente por ser sacerdote fue condenado a muerte, después se le condenó, se le indultó de la muerte y se le cambió la sentencia a 27 años de prisión. Usted lo va a ver enseguida, lo va a conocer y él le va a platicar su increíble historia de vida. Ser digno de sufrir y morir por Jesús. Es el pensamiento que ha recorrido toda la vida del cardenal albanés Ernesto Simoni, marcada por la cárcel, los trabajos forzados, la violencia del régimen comunista y una inquebrantable certeza. Dios está contigo en todo momento, enjuga tus lágrimas, acaricia tus manos cansadas, te ofrece palabras de consuelo, te lleva por el camino del perdón y limpia tu corazón del veneno del odio. Condenado a muerte, su pena fue conmutada en 27 años de prisión, 12 de los cuales pasó trabajando en las minas y después en las forjas de Skutari. Habría sido suficiente con renegar de Jesús para obtener la libertad, pero esta idea nunca se le pasó por la cabeza. A los cuatro años ya quería decir misa. En su casa, los padres rezaban con los hijos en la clandestinidad, pero por la dictadura de Ember Hocha, que había proclamado Albania como el primer estado ateo del mundo, el padre Simoni era enemigo del pueblo albanés. Y en Albania, el 21 de septiembre de 2014, se produjo el encuentro con el papa. El anciano sacerdote narra con palabras sencillas su extraordinaria vida de mártir, y Francisco se conmueve ante tanto dolor como vivieron los hombres y mujeres de esta pequeña iglesia. Su corazón es grande. Le acompaña el Espíritu Santo, la Santísima Virgen. Tiene que expresar en toda palabra, en todo lugar, en todos los países, a cada instante, el amor por Dios. El amor por Jesús y pensar en las almas. Cuando yo oí que venía a Albania, estaba en América, sabía que venía para recordar a los mártires del país. Dije dos palabras sobre el pasado, porque estuve durante casi 30 años en las cárceles, en las minas. Fui condenado dos veces. Me dijeron que estaba implicado. Pero Dios es omnipotente y a veces descuadra los planes y los designios del hombre. El hombre debe creer, esperar en Dios, porque toda la esperanza, toda la vida, toda la eternidad está en las manos del Señor. Arrestado después de la misa de Navidad de 1963, confinado en una celda de aislamiento, nunca salió de la boca del Cardenal Simoni una palabra de condena hacia sus carceleros, ni siquiera ante planes urdidos para hacerle hablar. Durante su encarcelamiento, siguió celebrando la misa a escondidas y fue siempre un padre para sus compañeros de celda. Para ellos, cosía la forma en un pequeño hornillo y usaba como vino el jugo de algunos granos de uva. Debíamos amar porque Dios nos ha amado infinitamente. Debíamos esperar porque esta vida es breve. Amar a Dios con toda nuestra fuerza. Amar a Jesús, nuestro Salvador, que dio su sangre para expiar nuestros pecados. Y amar con todo el corazón a nuestros hermanos, porque lo que han hecho a sus hermanos, me lo han hecho a mí, dice Jesús. Y su recompensa será inmensa en el cielo. Perdonar no es debilidad. Recuerda el Cardenal Simoni. Es el acto extremo con el que damos testimonio de que no abjuramos del Evangelio y que nuestros perseguidores no han logrado su objetivo. Todo ha pasado. Rece por todos. Todo está en la gracia del Señor. Como me han perseguido, a mí también los perseguirán a ustedes. Pero estaré con ustedes. Desde lo alto, les daré las palabras adecuadas para hablar a sus adversarios. Es el Espíritu de Dios. ¿Qué quedará? Solo el amor de Dios. El amor por los demás. Por los pobres. Esto es la recompensa eterna. Recompensa eterna. En sus propias palabras, esto se llama testimonio de vida. La palabra mártir significa testigo. Este hombre es un mártir que vive todavía porque su vida se ha transformado en un testimonio del amor a Cristo. ¿Qué historias? Bueno, y gracias a la televisión, vámonos ahora. Desde Albania hasta Siria. Usted verá enseguida, gracias a las cámaras de la televisión, la ciudad de Alepo, en Siria, recientemente liberada de la ocupación por parte del Daesh, el mal llamado Estado Islámico, que llegó allí a decapitar y a crucificar cristianos, a secuestrar mujeres y a convertirlas en esclavas sexuales. Gracias a la incursión militar de Rusia en una estrategia unida con el presidente de Siria, Bashar al-Assad, la ciudad de Alepo ha sido liberada ya y vea usted a la primera delegación de la Santa Sede enviada para visitar esta ciudad de Alepo. Primero, la devastación de cuatro años y medio de la guerra que han puesto de rodillas a Alepo, capital económica de Siria, antes del conflicto entre los rebeldes y el gobierno de Assad. Después, la llegada al campo de refugiados de Jibrin, el recibimiento alegre y entusiasta de los numerosos niños que han encontrado aquí refugio, procedentes de la ciudad y de toda Siria, muchos de ellos sin uno de los padres e incluso huérfanos. Son imágenes de la primera visita de una delegación de la Santa Sede a la martirizada ciudad siria desde el fin de las hostilidades. La dirige el recién creado cardenal Mario Cenari, nuncio apostólico en Siria, acompañado de Monseñor Gian Petro D'Altoso, secretario delegado del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Una delegación que llevó a Alepo durante cinco días la solidaridad y la cercanía del Papa Francisco a las comunidades cristianas y musulmanas heridas por la violencia durante cinco años. Hay todavía dificultades en el suministro de agua, en el servicio de electricidad. La vida es muy cara, por lo que decimos que las consecuencias de la guerra siguen todavía, aunque gracias a Dios la fase de conflicto auténtico y verdadero en la ciudad ha concluido. En el curso de la visita, la delegación inauguró un centro de ayuda humanitaria y distribución de alimentos dirigido por Caritas Alepo en el barrio de Anano, en la zona este, ocupada por los rebeldes, donde la población es musulmana casi en su totalidad. Se reunió con el Mufti de Alepo y ha visitado la Gran Mezquita. En la Iglesia Latina de San Francisco, recibidos por el párroco padre Ibrahim Al-Zabaj, el cardenal Cenari y Monseñor D'Altoso se reunieron con la comunidad y participaron en la fiesta de las familias, con parejas que celebraban el aniversario de matrimonio. Una representación viva de la comunidad cristiana de Alepo. Una comunidad puesta a prueba, pero he de decir también una comunidad que he visto fuerte en algunos aspectos, unida y también dispuesta a volver a ponerse en pie, a ponerse de nuevo en camino después de todo este sufrimiento. He visto muchas iniciativas hermosas sobre el terreno, puestas en marcha por las mismas comunidades cristianas o sus pastores, no solo para su sustento económico, sino también para la formación espiritual. Además, naturalmente, las grandes actividades humanitarias que está realizando Caritas Alepo, todo esto es posible también gracias a la ayuda exterior, pero sobre todo porque hay recursos internos y personas dispuestas a hacerlo. En la misma iglesia de San Francisco, la delegación de la Santa Sede participó en una oración ecuménica con motivo de la semana por la unidad de los cristianos, estando presentes los representantes de todas las comunidades cristianas de Alepo. Después verificó las condiciones de algunas instalaciones hospitalarias católicas, en una de ellas acompañados por el personal médico y las religiosas que prestan allí servicio. Los enviados del Papa oraron ante un crucifijo elaborado con las balas disparadas contra el hospital y admiraron un pesebre con una explicación en árabe, también con las balas utilizadas que rezaba paz en Siria. Tenemos que empezar también a mirar al futuro. Estamos indicando dos ámbitos que son importantes, que son la sanidad, para la que se está pensando en un proyecto un poco mayor para Siria, para poner en pleno funcionamiento los hospitales católicos. Y diría también que un campo fundamental es la educación. Hay muchísimos niños a los que también hemos visto, pero hay también muchísimos niños que necesitan ser educados, ir a la escuela, ser formados como hombres, porque esta es la clave del futuro. No podemos pensar una Siria en el futuro si no somos capaces de ayudar a educar a las jóvenes generaciones. Quiero retomar aquí las palabras del nuncio apostólico que decía, no se trata solo de reconstruir las casas, sino que se trata también de reconstruir los espíritus, las almas. Y pienso que ahí la iglesia católica, a través de sus organismos, sus instituciones, puede ofrecer una contribución determinante. Esas imágenes que acabamos de ver, hasta resultan increíbles, después de que el Daesh tomó toda la ciudad de Alepo. Usted vio un crucifijo hecho con balas. Es increíble ver esa imagen, la celebración de la Santa Misa, y ver al nuevo prefecto del nuevo dicasterio para el desarrollo humano visitando la ciudad con el legado pontificio. Verdaderamente hay un Dios, en verdad. Aunque todo diga que no, Dios dice que sí. Sí, estas imágenes nos entregan un gran testimonio, es una gran historia. No porque estemos aquí en México, muy lejos de Siria, podemos ignorar estas cosas. Y poder presentarlas en televisión y hacer que usted se entere, es también una gracia especial. La ciudad de Alepo, en Siria, liberada de los yihadistas. Avanzamos. Se celebró en la Santa Sede la cumbre en torno al tráfico de órganos. Esto es una horrible realidad. Apenas la semana pasada, conozca usted esta grave situación que ha provocado el secuestro de niños y de personas para extraerle los órganos, porque pagan gente rica que paga por esos órganos. Es una realidad horrible, mire.